Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Hoy estamos en mi fondo, en mi comedor, en mi casa, en el preset de los vídeos de YouTube y os vengo a hablar de la suplementación, ¿vale? Aquí tengo mi colección de pulseras, la que lo enseñan porque me hace ilusión porque lo tengo yo guardado y nunca lo había sacado hasta ahora. Y nada, hoy vamos a saber si realmente se puede llevar suplementación en un avión, ¿se puede llevar proteína en un avión? ¿Cuántas veces me habéis preguntado? ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? ¿El polvito así blanco o tú vas ahí en cuanto es de seguridad y te van a decir tú qué llevas? ¿Es proteína o llevas otra cosa? Sabremos eso, sabremos también qué dosis de proteína se puede llevar, si se puede llevar, qué suplementación me llevo yo para el Tercines Boy World Tour y al final, ¿qué suplementación te recomiendo a ti llevarte para cuando quieras viajar, para cuando quieras apartarte un poco de tu ciudad, de tu pueblo, para desconectar e irte de vacaciones, lo que tú quieras, ¿qué suplementación te recomiendo llevarte dependiendo de tu objetivo? Creo que será un vídeo muy útil, así que nada, te recomiendo que te quedes, que dais like, que te suscribas y ahora sí, empezamos. Ya me he recorrido seis países, el Tercines Boy World Tour, 12 meses, 12 países, para demostrar que el mundo no engorda y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo. Lo dije, no he cambiado, he crecido y con ello mis sueños cada vez son más grandes. Bueno, como podéis ver, aquí tengo la suplementación que yo al final me llevo cuando viajo. La pregunta es, ¿dejan llevar suplementación en la maleta del avión que facturas? ¿O dejan llevar suplementación en la mochila cuando vas con el avión? ¿La mochila que puedes llevar en el check-in? La respuesta es sí. No te preocupes porque en ningún aeropuerto te van a decir que no puedes cargar la proteína y si te lo dicen, tú les puedes decir que sí que es permitido. Yo lo he hecho ya en ocho países, en 50 años se habré cogido este año y nunca me han parado. Sí que seré casos de personas que dependiendo del chico que haya de seguridad o la chica te van a decir, pues oye, esto es proteína y a lo mejor te van a traer al perro para que lo huela y ver si llevas algo de droga o de cocaína o de lo que haga falta. Pero si no es tu caso, no te preocupes. Si lo llevas, preocúpate. Entonces, como ya hemos descubierto que no se puede, la mejor forma de comprobarlo es viajar. Así que espero que no solamente cojas información, sino que te animes a viajar, pero ya que también es una de las razones por la que hago el tour para motivaros, para incentivaros a que hagáis viajes, porque al final es lo único que dejas dinero y a la vez te hace más rico. Y vamos a empezar a hablar de qué suplementación me llevo yo cuando viajo por todo el mundo. Bien, me llevo lo básico. Antes me gustaría que miréis este vídeo, el cual es mis 5 suplementos indispensables, ¿vale? Que os dejo por aquí para que lo recordéis, porque son los 5 suplementos que al final yo recomiendo tomar si estás en una etapa de mejora a nivel muscular, de rendimiento, de estética... Porque realmente la suplementación, como bien dice la palabra, no es necesaria. Si no sería necesitación. Y no, es suplementación, porque suple. Por lo tanto, si tú lo puedes cumplir con tu comida, no hace falta que tomes nada que lo supla, ¿de acuerdo? Al final es una industria, al final lo que quieren es que consumamos, pero tenemos que ser conscientes de los beneficios, de los contras, de lo que realmente podemos hacer y simplemente aplicar lo básico. Pues el cuerpo humano funciona a través de unos principios que por sí mismo el cuerpo ya genera muchas vitaminas, el cuerpo en sí mismo es una máquina perfecta, ya funciona, no necesita de más. Pero si tú le das lo indispensable, lo necesario, ¿para qué tienes que suplir? ¿Qué pasa? Si en el día a día que llevamos, donde estamos constantemente viajando, yendo al trabajo, quedando con personas, comiendo solamente la comida ambiental que tenemos alrededor, que igual no es la más recomendable, la más saludable y ya mucho menos a nivel estético, pues sí, en esos momentos, pues tener una monodosis de proteína, pues te salva la vida. Si tú estás en un entorno donde solamente tienes un badulake o un supermercado, que es el supermercado, creedme, en Silk Program, os lo voy a explicar los que empecéis conmigo, es lo peor que nos puede haber pasado. Tenemos tiendas donde te venden fruta, tiendas donde te venden verduras, pero tenemos un supermercado donde entras y tienes todo lo azucarado delante de ti, lo más saludable al fondo, y evidentemente, somos humanos, si nos ponen algo dulce, ¿qué hacemos? Vamos para allá porque sabemos lo que es la adicción al azúcar, porque todos hemos consumido azúcar. Pero eso es otro tema, no estoy en contra de los supermercados, pero es simplemente una forma de enfocarlo que quiero que nos pueda ayudar, y es una perspectiva que creo que es muy útil. Si llevamos esto en la mochila, pues quizás en ese momento, tomar un batido de proteínas o tomar algo de fruta nos va a salvar. ¿Por qué? Porque vamos a cumplir con nuestros más gran nutrientes, vamos a estar de una forma saludable, lo que nos va a hacer ser más eficientes y viajar más. Al final, cuando viajamos, yo soy el primero que siempre dice que hay que probar la cultura alimenticia, lo que comen, lo a nivel culinario, y yo me hablo, yo viajo, he comido bichos en Tailandia, os dejo por aquí el vídeo, he comido insectos en China, he comido de todo, pero al final tenemos que intentar pensar sobre todo para nosotros y por nosotros en nuestra salud, y la suplementación nos hace un favor. La suplementación está pensada para que consumamos, pero también para hacernos un favor, para que podamos comer de la forma adecuada, saludable, cuando estamos viajando, para poder mantener un físico, un rápido check, ¿vale? El mundo no engorda, lo estamos demostrando. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos a Procis, yo estoy con Procis, pues os recomiendo Procis, pero ya no solamente por eso, ¿vale? Os pongo aquí el vídeo, porque a veces cuando hago vídeos y os digo de Procis, Procis, me decís que solamente es publicidad, y no. Yo os recomiendo Procis porque he estado en la fábrica, os dejo el vídeo para que veáis cómo hacen el proceso de la proteína, para que podáis ver Procis desde dentro. Yo fui el primero en visitar la fábrica, os lo dejo por aquí, intento, porque realmente es una auténtica barbaridad. Y hace dos años prácticamente, ya ha crecido por 10, pero brutal. Es decir, si queréis saber cómo es Procis, tanto que escuchamos Procis, al final muchas veces escuchamos hablar de cosas, pero ¿cuántas veces nos preguntamos y cómo será por dentro? Cuando algo va bien, como Procis, que evidentemente es obvio, que va bien porque todo el mundo nos va bien la Procis, para mí, al menos a día de hoy, es la mejor marca del mercado a nivel mundial, para mí, estoy viajando, estoy viendo muchas marcas, no digo que unas salmadas, ya que al final cada uno elige dónde consumir la proteína, dónde consumir la suplementación, pero Procis para mí es la que más confianza me da porque hemos estado en la fábrica. Entonces, proteína es uno de los indispensables que para mí, para cada viaje, en mi mochila, que de hecho, aquí tengo mi mochila, yo soy el Mr. Mochila, ¿vale? Allá donde voy yo, siempre llevo algo en la mochila, y seguramente por aquí debajo alguna vez se me ha roto alguno, así que tened cuidado. Soy Mr. Mochila, allá donde llevo mi tortuga encima. Pero, de bien, sería el primero, ¿vale? No lo haremos más largo, intento que sea un poco productivo y sobre todo que sea de utilidad. Para quien pregunta, a quién me va a saber aquí abajo, a ver si entre todos hacemos que este vídeo sea constructivo, ya sabéis que al final lo que quiero comentar es que entre todos construyamos unos vídeos productivos que podamos ir a los comentarios y ayudarnos, ¿vale? No solamente aunque yo responda, sino que entre vosotros, también tengáis feedback debajo, aquí en los comentarios, aparte de haberle dado like ya, eh, y suscrito, eh, que no estás suscrito. Si no estás suscrito, ya puedes cerrar el vídeo. O sea, yo no hago vídeo para la gente que no está suscrita. No, no, es que no, no, no. Yo hago vídeos, 75% de la gente que ve los vídeos es gente no suscrita. O sea, si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, ¿qué tal puedes ir? Es no. Bueno, vamos a seguir el vídeo. Segunda suplementación que yo me llevo, ¿por qué? Porque es la grasa del omega 3, grasa esencial, ¿vale? Las grasas tienen múltiples beneficios a nivel para nuestro organismo, para su funcionalidad. El omega 3, que, bueno, como podéis ver, ¿vale? Cada vez cuando intento profundizar, lo que hemos dicho al principio, el ser humano tiene un cuerpo que es una máquina perfecta, que funciona por sí misma, o sea, tenemos que estar agradecidos, ojo, cuántas veces estás parado, te has tocado el corazón y has dicho, o sea, no estoy haciendo nada y estoy vivo, o sea, que tengo un músculo que está funcionando sin que yo haga nada, ¿vale? Así que respetemos el cuerpo y démosle lo que se merece. Al final es tu cuerpo, es tu máquina, es tu máquina perfecta, que trabaja por y para aquí. Es una visión que a mí al menos me ayuda mucho a respetar mi cuerpo y darle lo que mi cuerpo merece y necesita para seguir funcionando. Si tú imagínate que tienes, mira, pues voy a enseñar algo porque estamos aquí en mi casa, están aquí construyendo. Tú imagínate que estos obreros están construyendo tu cuerpo. Imagínate que esos obreros son tus enzimas, ¿no? Que al final es lo que mueve tu cuerpo internamente, ¿vale? No entraremos aquí a hablar de biología humana, pero están trabajando por y para ti para que tengas el mejor cuerpo posible con lo que tú le das. Si a estos obreros no les pago y a estos obreros les doy lo que lo puedo que les doy, no les da lo suficiente para poder vivir y venir aquí a trabajar y construir la mejor casa de su vida, esos obreros no van a hacer una buena casa. Lo mismo que tú. Si tú a tu cuerpo no le das lo necesario, comida, evidentemente la comida, el cuerpo necesita unas dosis de cada cosa para hacer lo necesario y lo mínimo. Al final, después, todo lo que le des de extra es porque tú lo decides, pero si tú no le das lo necesario no vas a construir la mejor casa posible, ¿vale? Y eso, la alimentación, por eso sí que somos lo que comemos, que somos lo que pensamos, que somos lo que nos movemos, ¿vale? Hablaremos más de eso, pero este vídeo no va sobre eso, pero espero que te ayude un poco a tener la visión. Al final, todo es perspectiva y yo estoy compartiendo la mía. Así que alimentate adecuadamente, dar a tus trabajadores, a tus obreros, lo que se merece para que puedan construir un buen físico. Porque como un físico ya no se trata de estética, eso no te va a permitir ya no solo llegar más lejos, sino llegar disfrutando el camino. Que para mí es lo importante, dar fruto, disfrutar, ¿vale? Bueno, así que nada, omega 3, el EPA, DHA, es el que estoy probando ahora. Tenemos diferentes tipos de omega 3, el EPA, DHA, DHA, son cadenas largas, pero no entraremos porque trae múltiples beneficios para nuestra salud a nivel cardiovascular, a nivel cerebral, que nos va a beneficiar a lo largo del día, y tras los días, ¿vale? Repitiéndolo día tras día, cumpliendo con esas necesidades que nuestros obreros requieren y que nosotros, evidentemente, les ofreceremos para que hagan una buena casa saludable y si nos movemos, quizás estética. Entonces, ¿qué más? Vitamina C. El cuerpo requiere realmente de vitamina C 100 miligramos, lo que es prácticamente nada, esto tiene ya mil, es decir, esto ya es una sobredosis de vitamina C, pero no es una sobredosis negativa, sino una sobredosis que, bueno, si nuestro cuerpo no requiere, pues no hace falta la ácida. Pero a mí, personalmente, ¿vale? Al final, se trata de que ya antes a tu caso, a mí viajar de tener mi vitamina C, con lo que estresa viajar y el avión, el aeropuerto, aquí y allá, la vitamina C, igual que los omega 3, hay que aportárselos al cuerpo porque nuestro cuerpo no lo produce. Por lo tanto, saber que cuando estás estresado la vitamina C es la primera que empieza a entrar en déficit en tu cuerpo, a mí me hace sentir mejor tener siempre un poco más de vitamina C en mi cuerpo o sentir que tengo un poco más por suplementarme, ¿vale? Tenemos el limón, la naranja, muchos faciles que llevan vitamina C. A mí me ayuda, entonces, si me ayuda a adherirme a un estilo de vida más saludable, evidentemente, más mis litros de agua, ¿vale? El cuerpo 75% agua, dos tercias partes, hay que beber mucha agua al día. Si a mí me ayuda, ¿qué prefieres? ¿Darle más vitamina C o darle más azúcar del que realmente necesite, que son no más de 50 gramos y fructosa, de la fruta y de la azúcar? Pues yo le doy un poco más de vitamina C porque me ayuda con esa información de que cuando estás estresado y cuando viajas mucho, o estás estresado mucho, yo le doy vitamina C. Por la mañana me tomo siempre mi, casi siempre, mi pequeño, ¿cómo le llamaríamos? placebo, que es un termogénico y ciptofano. El termogénico me lo tomo cuando realmente quiero levantarme con un chute y pongo esa cafeína. Un termogénico lo que hace es aumentar nuestra termogénesis, Nuestra temperatura corporal, ¿no? A través de cómo? Pues de acelerar las pulsaciones, de trabajar más rápido y eso pues hará que nuestro cuerpo se caliente más. ¿Qué pasa? La cafeína tiene beneficios en sus dosis, esto se trata de la dosis y nuestro cuerpo puede asimilar hasta mil miligramos de cafeína más o menos al día de forma bien sin que tenga perjuicios pero más allá de eso puede empezar a tener arritmias, puede empezar a tener efectos más bien negativos pero como todo se basa en su dosis nosotros con la información la utilizamos y la aplicamos a nuestro favor. Dicho esto, seis cafés, para que a su padre se me hagan seis cafés son mil miligramos. Una cápsula de estas que yo me tomo lleva doscientos cincuenta... no, trescientos miligramos más tres cafés estamos en los ochocientos, novecientos estamos dentro de más o menos los rangos que podríamos tranquilamente llevar durante el día. Si tomamos más podremos ver los efectos negativos. A mí me ayuda este combo más el triptófano que es uno de los aminoácidos esenciales de nuestro cuerpo que no produce que se lo tenemos que aportar y el triptófano que es uno de los ocho aminoácidos de la alimentación humana necesaria para nuestro cuerpo es un precursor de hormonas como por ejemplo la serotonina se recomienda para la gente que quiera conciliar el día de un sueño la gente que tenga estados depresivos continuos pero al final es un aminoácido más igual que los BCA que es un aminoácido una cadena ramificada de aminoácidos ¿sabéis cuántos lleva? Les dejo esta pregunta en los comentarios si no la buscáis creo que así os va a ayudar a mantenerlos curiosos que al final lo que te da la curiosidad es que te nutres de más información ¿cuántos aminoácidos hay en total? y me lo comentéis debajo entonces el triptófano ¿cuánto? trae muchos beneficios a nivel lo mismo la dosis si tenemos la dosis necesaria está bien pero si a mí me ayuda es decir que me suplemento y mantengo esa dosis bien altita sabiendo que trae esos beneficios me adhiere me adhiere a una vida más saludable y bueno dicho esto espero que os haya gustado este vídeo aquí tenéis mis cuartos dispensables más los que habéis visto aquí y os quiero recomendar ¿cómo llevar eso en la maleta? pues al final una monodosis la puedes llevar donde quieras en la maleta en la mochila en las cápsulas ¿habemos que llevar todo esto? no yo soy muy soy muy de mis rituales todos tenemos unos rituales personales me gusta llevarlo dentro de este potecito ¿por qué? porque aquí pongo simplemente pues digo si voy a venir a pagar 21 días pues me pongo 21 de esta 21 de este 21 de la otra y me llevo solamente un pote y luego cuando la quiero sacar por la mañana lo abro la mano y cojo una de cada y me las pongo además que coño es especial están aquí todas las pulseras solamente con esta sí que son antiguas sé que algunos de vosotros habéis coleccionado las pulseras porque aquí hay muchas veces ya 5 diferentes 5 tiradas y en cada tirada tenía como 5 colores entre otros unos 20 a ver si hay que chupera esta colección alguno quizá pero no creo yo soy mi mayor fan al final tienes que ser tú el fan de tu vida así que nada ¿qué os recomiendo llevar? pues aquello que estéis consumiendo para lograr vuestro objetivo la proteína es básico sobre todo lo que hemos dicho del medio ambiente luego ya más a nivel de micronutrientes de vitaminas de minerales cada uno informaros este vídeo no es para eso simplemente para recomendaros y que veáis un poco lo que yo hago pero lo que hemos dicho la adherencia y lo que va a hacer que te mantengas constantemente recordándote que tus obreros se merecen lo mejor porque al final lo que tú les das es lo que tú respetas a tu cuerpo y con eso claro a seguir viajando el TfVVTUro crean cuatro países hemos hecho ocho países es que a veces cuando lo explico se me olvidan Australia hemos hecho Tailandia hemos estado en Emiratos Árabes hemos estado en China hemos estado en Rusia hemos estado en Sudáfrica hemos estado en Estados Unidos ah y hemos estado en Canadá en pocos meses así que quien algo quiere va por ello y lo consigue lo mismo tú lo mismo yo y al final plantea un propósito pregúntate ¿para qué te has levantado hoy? ¿para qué quieres vivir hoy? parece una pregunta muy filosófica pero es que es muy simple ¿para qué quieres vivir hoy? porque no tienes que nada así que decide lo que quieres hacer y ves a por ello yo decidí y quería hacer el tour dar la vuelta me quedan cuatro países México Brasil Nepal y Japón cuatro meses cuatro países seguiremos descubriendo el mundo espero que este vídeo será de su utilidad comentadme qué os ha parecido debajo de los comentarios y ahora sí como siempre ya sabéis a comerse el mundo que no engorda lo seguiremos demostrando y sueña y logra que tus objetivos estén a la altura de tus sueños